Después de nueve años que no se hacía reforma al presupuesto general de la República y a pesar que el gobierno no reconocía la crisis sociopolítica, con esta reforma dice todo lo contrario. Los diputados redujeron 9.2%, lo que significa 5.912 millones de Córdobas para este año. No obstante, estamos claros que el ajuste sigue siendo un ajuste duro. Lo hemos dirigido en vez del gasto corriente al gasto de capital. ¿Por qué? Y lo mismo el ministro de Hacienda lo dejó clarito. No es que no se tengan todos los recursos. Lo que sucede es que, como consecuencia del impacto que dejó, de los atrasos que dejó, toda esta escalada de violencia y terror desarrollada por el movimiento de golpe fallido en este país, todos los procesos de inversión pública se desaceleraron. La crisis ha dejado más de 70.000 desempleados registrados en el Seguro Social, informó el ministro de Hacienda y Crédito Público, quien dio a conocer los sectores que sufrirán reducción. El 95% de las reducciones están concentradas en Mensa, Salud, Transparencia, que es la Alcaldía, Ministerio de Educación, MTI, y eso nos mantiene un programa de inversión pública robusto todavía, porque queda 17.000 millones de dólares de Córdobas en inversión pública. La reforma, aunque fue aprobada por 72 votos, los opositores del PLC con sus 14 diputados dijeron no a esta reforma, por algunos puntos que consideran importantes y que no se discutieron. Eso no es así jugando que se hace rapidísimo, de urgencia, sin haber pasado por la Comisión Económica, donde quizás pudimos haber hecho un mejor acomodo de las partidas presupuestarias, de las líneas que se están utilizando. Vemos, por ejemplo, que hay 92 o 94 instituciones afectadas por el lado del gasto. Se le está quitando, sobre todo, y va en contra de lo que establece el presupuesto, que esta reforma, que en sus objetivos sí la leen, dice que viene a proteger el empleo y el gasto social. Salud, educación y las alcaldías serán los sectores que sufrirán mayor afectación según la oposición, pues hoy también se ha criticado que el Consejo Supremo Electoral recibirá más de este presupuesto que ha quedado débil por la crisis que enfrenta Nicaragua.